en este vídeo vamos a hablar de los tweets drops que podremos conseguir tanto este miércoles como el jueves y el viernes ya que han sido anunciados oficialmente y me parece importante tal y como lo hago cada semana comentarlo con ustedes dicho esto comenzamos es importante recordarles que para poder conseguir los drops vamos a tener que mirar los directos de warframe por 45 minutos aquí estamos hablando del directo del miércoles que es warframe international y el directo del jueves que es el prime time que es la transmisión oficial en idioma inglés sumado a esto tienen que garantizarse que su cuenta de warframe esté vinculada a la cuenta de tweets porque es la única manera que pueden reclamar el drop y hablando de reclamar el drop también tienen que saber que una vez que han cumplido el tiempo establecido para reclamarlo tienen que ir al inventario para así pulsar sobre reclamar de forma manual una vez hagan esto pues ya les llegará a su cuenta sin ningún problema si acaso están teniendo alguna dificultad para recibirlo simplemente desvinculen y vuelvan a vincular y si no saben definitivamente cómo es que se hace este proceso pues en la descripción de este vídeo les va a aparecer el link para que vean cómo yo lo hice sin ninguna dificultad además también van a poder encontrar los links a los diferentes canales porque en este caso recuerden que estamos hablando del canal oficial de warframe en inglés y del canal de warframe oficial en habla hispana pero bueno los tweets drops para esta semana corresponden a paquetes de reliquias vamos de hecho a obtener tres reliquias por paquete por cada 45 minutos que veamos los directos que ya he mencionado pudiendo reclamar hasta un máximo de tres paquetes o sea nueve reliquias cuál es la ventaja de esto que puede que más de alguien tenga la suerte de que le caiga alguna de las reliquias que vienen en el prime access de hill dream prime porque recuerden que mañana 15 de marzo hill dream prime llega con todo su arsenal en el prime access así que crucen los dedos para que sean de los afortunados que puedan conseguir estas reliquias mediante el tweets drops otra cosa es que tienen que saber que las reliquias una vez que las han reclamado desde el inventario de tweets simplemente se van a añadir o sea no hay ningún aviso especial y la verdad que no es que van a poder ver qué reliquia les llegó inmediatamente sino que tendrán que revisar en su inventario de reliquias para que así de alguna u otra forma se enteren si les cayó una reliquia en este caso como la de hill dream prime sumado a esto les recuerdo que también el día viernes tenemos tweets drops estos son canales y seleccionados por la comunidad o de la base de datos de creadores de contenido pues de ahí se seleccionan estos canales que tienen un drop especial en este caso los dos canales seleccionados van a tener como drop un chau sin cada uno va a podernos entregar un chau sin por media hora de visualización en estos canales obviamente en la descripción también les voy a dejar el link para que se puedan informar más acerca de lo que dicen los foros y los horarios especiales que tiene cada uno de estos canales aunque ya los han podido ver pues en este vídeo ahora mismo que les he hablado de estos drops desde ya les recuerdo que mañana vamos a estar formando hill dream prime así que si no me siguen aún en tweets vayan a hacerlo para que se sumen a esta jornada de farmeo intenso además para que tengan la oportunidad de conseguir algún premio especial que vamos a estar otorgando durante este y todos los directos les deseo un feliz día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto y y Gracias por ver el video.